Las magníficas construcciones que los romanos hacían hace dos mil años. El Teatro Romano de Sagunto, en Valencia, fue edificado en el año 50 después de Crisa. Es el único teatro, los once que se conocen en España, que conserva suficientes elementos constructivos originales de su antigüedad. Se conservan representaciones gráficas históricas. La primera evidencia es la de un dibujo paisajístico que realizó Antón Juan del Vengaerde en 1563 para el rey Felipe II. El monumento soportó impasible hasta que el Museo Arqueológico, adosado a su grupo escénico por falta de mantenimiento, se derrumbó por la lluvia en 1991. El Ministerio de Cultura concedía con bastante irregularidad subvenciones para atender las urgencias de la restauración, si bien el seguimiento de su ejecución y el rigor de las mismas no parecen haber sido objeto de suficiente interés por su parte. Sin embargo, numerosas intervenciones supusieron en algunas etapas un motivo de preocupación para la Diputación Valenciana. Existe una placa que representa a la caída de Numancia de Menéndez Pidal bajo la dirección de Sánchez Castañer, una obra que se utilizó el graderío para la representación y sentó a sus asistentes en la parte de escena, aunque en sucesivos montajes se construyó una plataforma de hormigón sobre las construcciones romanas. El sector central de la caída tiene una pendiente para asentar el graderío. El resto del edificio muestra una variedad de sistemas de cimentación más complejas que los del foro. Hay un corredor subterráneo para llegar a las distintas localidades de la caída, que hay que hacer compatible con su cimentación. Y por último, el cuerpo escénico salva una altura considerable hasta cimentar en la roca. El teatro tiene, por tanto, bien resuelto el problema de evacuación de aguas de agua, la lluvia, y capaces, dada su ubicación en una ladera, perfectamente conservada hasta nuestros días. No hay ningún resto escultórico que pueda indicar que magistrados, emperadores, dioses o musas, entre otras posibilidades, aparecerán en su interior, con la consiguiente pérdida de la ideología exhibida en el mismo, con la única y dudosa excepción de un relieve allá del siglo XVIII con la representación de la musa Melmópe, dañendo la cita. Hoy perdido, que podría haber estado en la decoración del púlpito. La cavea tenía función religiosa, ya que solía albergar alguna escultura monumental que evocaba la asociación de religión y política tan frecuente en la civilización romana. En las excavaciones de 1993 se encuentra la estructura para el telón que documentaron en el hiposcaenium consistente en dos mudos paralelos con espacio entre ambos con sus divisiones para la instalación de polillas imaginaria que permitía elevar una lona decorada en la parte delantera del escenario, ocultando a los actores, que recitaban o cantaban sin ser vistos, simulando que hablaba una pintura, lo que lograba las delicias del público porque el mecanismo para que ello fuera posible era constructivamente muy complicado. En las excavaciones se recuperaron elementos de decoración arquitectónica labrados tanto en Caliza Local como en la Piedra de Viver Segorbe, entre los que destacan algunos capítulos corintios de hojas lisas que aparecían en el frente escénico con un acabado de estuco que enriquecía sus aspectos, como es habitual en Segundo. Las cerámicas y los datos constructivos de determinadas partes del edificio aportan, por tanto, una fase escultural que no es compatible con la época Julio-Claudia y confirman una intervención más tarde en el monumento. Es, hasta cierto punto, sorprendente que ésta consista en una mejora de los accesos al graderío del teatro, junto a una pequeña ampliación de su aforo y de las dependencias de la escena, porque esto tiene lugar en un momento que es crítico para la civilización romana, aunque, como aquí se ve, no acepta el mantenimiento de alguno de sus teatros, con los que todavía hay presupuesto y público. Se permite suponer la celebración del teatro de simulacros de combates entregradedores, característicos de la romanidad tardía, como se sabe que sucedía en las últimas fases de la antigüedad. En Segundo, la parte oriental de la escena está impermeabilizada anteriormente con un revestimiento, constituyendo así un depósito de agua suficiente para inundar la parte junto al escenario y convertirlo en un estanque para actuaciones cómicas con textos satíricos muy del gusto de la época. Tanto los combates como las funciones escénicas y en general se trata de representaciones censuradas por el cristianismo, de modo que se supone que la vida pública es aguntina, pues no existían suficientes indicios de cristianización en esas fechas. Tampoco hay mártires, por tratarse de una ciudad menor de las que registran estos eventos, generalmente del rango colonial. En el siglo X, el cronista árabe Al-Rací hace referencia a los restos de un palacio, apreciación que le pudo sugerir al autor, en referencia a la columnata de la escena. La instrucción del teatro se atribuye a que ese agunto en la guerra de las germanías fue represaliado y en consecuencia se produjo un vimiento. El teatro, entre 1992 y 1994, fue objeto de una rehabilitación, poniéndole mármol en los escalones de ruidos y remodelando en el escenario, según un proyecto de los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Cortázar. Una vez terminada la restauración, se presentó una impugnación que fue estimada y confirmada por el Tribunal Supremo. Después de un proceso que ha durado 20 años, se ordenó la dimulición y el Supremo daba un plazo de 18 meses para hacerlo. Orden que fue recurrida por la Generalitat y por el Ayuntamiento de Segundo, alegando imposibilidad de ejecución, lo que fue estimado por el Tribunal Supremo por causa de imposibilidad legal y por el principio de eficiencia en el gasto público. Hoy es motivo de visitas turísticas culturales. En verano, durante los meses de agosto y septiembre, se celebran los festivales Seagún-Escena, donde se representan diversas obras clásicas, también modernas, como festivales de las fiestas locales. Seguimos en el Centro de Segundo, Gracias por ver el video.